Hola, estoy con el chef Oscar René, el mal de las papas, que hoy nos sorprendió con un helado de papa morada. Bienvenido a Bucaramanga. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Sí, como lo dijiste, pues nosotros estamos recuperando y rescatando las papas nativas en Colombia y pues hoy trajimos un helado de papa. ¿Cuántas clases de papas hay en Colombia? Unas 160 variedades hemos encontrado. Hoy llevo este trabajo desde hace 10 años recuperando variedades. Empecé con 60 y ya llevamos unas 160 variedades. Increíble, Oscar. ¿Y cuál es la papa más extraña y más difícil de conseguir? No, todas son complicadas porque realmente la gente no las conocía. Conocía la pastusa, la herredoce, la capira, la nevada, todo eso que son manipulaciones genéticas. Estas papas sí son, no son transgénicos, son papas de verdad nuestras colombianas, las que se consumían. Cuando Colón vino a descubrir América, parte de esos tesoros que se llevaron los españoles fueron estas papas. ¿De dónde nace esa pasión suya por las papas? Porque se hubiera podido inclinar por otro tipo de alimento, por la yuca, por la racacha. No, yo soy hijo de Ucramanga, soy hijo de padres de origen campesino de Puente Nacional Santallero, de la provincia de Vélez, mejor dicho. Y mi papá me hablaba que él no volvió a ver unas papas de colores que él consumía o que mi abuelo les llevaba, o que su abuelo más que todo le llevaba para ocasiones especiales y que él no las volvió a ver. Entonces me entró la curiosidad, generalmente dicen que soy el único santandereano que no vive de la yuca, sino de la papa. Pero es por eso, porque me entró esa gana de mostrársela y de devolvérsela al colombiano. Muy bien, esa papa morada, que estoy que la pruebo en el helado, ya ahorita vamos a hacer intercambio, yo le doy el cucharón y usted me da el helado. ¿De dónde se consigue, dónde la cultivaron? Allá, nosotros trabajamos con comunidades indígenas en Nariño y comunidades campesinas en Cundinamarca, Boyacá, Tolima Grande, Antioquia y acá en Santander del Norte. Excelente, ¿dónde lo conseguimos, Oscar René, el man de las papas? ¿Dónde encontramos? ArrobaChefOscarGonzález, en mi Instagram, que es lo que yo más manejo. ¿Cómo se llama este helado? Este es Cheesecake de queso de hoja, de Puente Nacional Santander, me lo envía mi papá. Y va con una jalea de guayaba y el helado de papa nativo. Bueno, no vamos a esperar más, lo voy a probar, Chef, le traigo el cucharón viajero y yo me quedo aquí con el helado. Gracias, quiero degustarlo, fue un placer conocerlo y que ustedes hayan podido también conocer a este Chef Santanderiano, que se dedica a defender todas las papas nativas. Voy a comerlo y les cuento qué tal estuvo este delicioso manjar, un Cheesecake de queso con papa morada. No había escuchado hablar de la papa nativa morada, vamos a ver esta delicia y la salsita, ¿qué es? Es como de guayaba, una jaleita. Bueno, eso es el cucharón viajero, síganme y les seguiré contando más historias.